Con los manos arriba, con los manos arriba, con los manos arriba Solo me quedo en recuerdo, de aquellas cosas bonitas Y aquel rato de amor, que vivimos tú y yo, me duele tanto que tú no estés Se me hace un nudo en el pecho, sabe que ya no te tengo Hay que decir si vivir, vivir sin tu amor, se me parte el corazón Ahora siento nostalgia, de tenerte tan lejos Me da tanta pena saber, saber que ya no te tengo Ahora siento nostalgia, de tenerte tan lejos Me da tanta pena saber, saber que ya no te tengo Qué difícil, qué difícil es vivir sin tu amor Me da tanta pena saber, que ya no te tengo Que ahora estás tan lejos, para Francis Producciones, Luchito y Uribe Y las manos arriba, Chiclayo, vamos chicas Arriba, arriba, arriba Eso es ¿Y dónde están las mujeres? A ver, arriba la mano a las mujeres Vamos arriba, chicas ¿Y dónde están los hombres? No hay, como siempre los hombres No pasa nada, no pasa nada Uy, Uy, Evelina Solo me queda el recuerdo, de aquellas cosas bonitas De aquellos ratos de amor, que vivimos tú y yo Me duele tanto que tú no estés Se me sumó el pecho, saber que ya no te tengo Ahora siento nostalgia, de tenerte tan lejos Me da tanta pena saber, saber que ya no te tengo Ahora siento nostalgia, de tenerte tan lejos Me duele tanto que ya no te tengo Ay, amor Agua, de allá ¡Viva! Para discutir los éxitos Solo éxitos Y para ti, Chiclayo Esta es la belleza, la alegría El profesionalismo de las chicas de Agua Picha Sí, ¿y qué pasó con la alegría? Hombres y mujeres con las manos arriba Hombres y mujeres con las manos arriba